Nuestro presidente de Estaca, Paul C. Child, era erudito de las Escrituras. Una vez en una conferencia de Estaca, él era el representante de Bienestar y le tocó hablar. Me guiñó el ojo, tomó sus Escrituras y fue entre la audiencia. Yo sabía lo que iba a hacer, pero nadie más lo sabía. Él citó partes de las primeras secciones de Doctrina y Convenios acerca del valor de un alma. E indicó que si trabajamos todos nuestros días y le llevamos un alma, ¿cuán grande será nuestro gozo con ella en el reino de nuestro Padre? Y si hacemos la obra diligentemente y le llevamos muchas almas, ¿cuán grande nos será nuestro gozo? Y luego, como un gato que salta sobre un ratón, dijo, Usted, Presidente del Tercer Cuórum de Élderes, póngase de pie, dígame cuál es el valor de un alma humana. Él era el Presidente del Cuórum de Élderes de nuestro barrio y no tenía ni la menor idea de cómo responderle. Se quedó sentado y preguntó, ¿yo? ¿Usted? No sé si habrán visto la comedia musical Vivir de ilusión, en la que el profesor Harold Hill enseña música telepáticamente. Y traté de hacerlo. Miré a mi querido hermano, que había sido mi presidente del Cuórum de Élderes, y dije, para mí, sí puedes hacerlo. Sí puedes hacerlo. Padre Celestial, ayúdalo. Y ese hombre se elevó por sobre su propia inteligencia y dijo, Hermano Child, el valor de un alma es la capacidad para llegar a ser como Dios. El hermano Child cerró sus escrituras, caminó solemne y silenciosamente por el pasillo, pasó a mi lado y dijo, una respuesta solemne, una respuesta solemne.